Muy buenos días, comienza una semana muy especial porque es la semana de nuestra romería, ya se han entregado los romeros de oro, ya ha sido el pregón y nos queda por delante una semana muy bonita. Nosotros como siempre les invitamos a esta hora a hacer un repaso de las noticias que nos va dejando el día. Y vamos a comenzar hablando de asuntos relacionados con nuestra romería, como no puede ser de otra manera, porque el pasado viernes ya se entregaron, como les hemos dicho, los galardones a los romeros de oro que este año han sido y han recaído en Pedro Montesinos y en José de Torres. La verdad es que le respetaron muchísimo. Y luego en Andújar, con personas que le querían, fundó el Ateneo de Andújar y en el mes de noviembre pasado, gracias a que me ayudó, nos ayudó nuestro amigo Juan Vicente Córcales de la Vega, entonces legué al Instituto de Estudio Ciennense todos sus libros y todo lo que tenía de papeles de él. En nuestros informativos podrán también escuchar con más detalle lo que dio de sí esa gala, pero ahora pasamos a hablar de uno de los eventos más importantes de nuestra romería, como es su pregón, que tuvo lugar el pasado sábado en el Teatro Principal. Este año la labor de pregonero fue para José Luis Criado y escuchamos ahora un fragmento de su pregón. ¿Cuál es la misión? La misión es transmitir, que seamos correa de transmisión como los padres, nuestros padres, nuestros abuelos fueron para nosotros, cosa que yo intento con mis hijos Dimas y Martina, también nombrados por don Pedro. Desde que eran chiquitillos yo he traído a mi hijo a que se empapen de este amor, a que se empapen de esta romería, a que vivan, a que conozcan a su gente. Esta gente es tan extraordinaria y tan maravillosa y a Femia que sí ha sido. Y como les adelantáramos el viernes en Crónica de Urgencia, la Junta Local de Seguridad, donde están representadas la Administración Local, Autonómica y Nacional, mantenía una reunión de trabajo preparatorio para la romería de este año, que más allá de los dispositivos sobre seguridad, que luego las detallaremos, confirmaba una novedad que ya barajábamos que esta semana como posible y que atienda al tráfico. Se amplía el horario de doble circulación del tráfico en la conocida carretera de la Virgen para la jornada del sábado de romería. Pero tradicionalmente el sábado por la noche se cortaba el tráfico a las 11 de la noche, se cortaba. Y se ha ampliado hasta las 2 de la mañana del domingo, es decir, 3 horas más, 3 horas más. Y después se puede subir el domingo por la mañana hasta las 10 de la mañana que se cortará el tráfico en Delval, al inicio de la carretera. Por tanto... Pero para los autobuses no, los autobuses se cortan antes. Los autobuses antes, los autobuses tienen abierto a partir de las 4 de la mañana y se cierra a las 7 de la mañana. Los autobuses, por tanto, por tanto quiere decir... A las 8 de la mañana. Y antes de despedir este espacio informativo, les vamos a recordar como cada día las citas que tenemos para la agenda de hoy. A las 9 de la mañana hemos podido ver pasar por nuestras calles a la comitiva de la cofradía matriz en este lunes de proclamación y convite de banderas. Y a las 12 del mediodía tiene lugar en el Ayuntamiento de Andújar la reunión para presentar el plan cerro de este año. Nada más por ahora. Ya saben que la información vuelve a Radio Andújar a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche nuestros informativos. Pero mientras tanto, quédense con nuestra programación porque esta tarde tenemos nuestra tertulia a partir de las 7 de la tarde. Ya saben que todo lo que no hayan podido escuchar lo pueden recuperar desde nuestra aplicación y que si quieren seguir pegados a la actualidad pueden hacerlo desde nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos una mañana más. Sean felices y tengan un muy buen comienzo de semana. Radio Andújar. Profesionales al servicio de la información. Radio Andújar. 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 Radio Andújar.